¿Y si te dijéramos que ahora eres tú el protagonista en Gourmet Golf Experience? Ven a disfrutar de este plan revolucionario al aire libre y pásatelo en grande con tus amigos. Ponemos un food truck a tu disposición para que comas y bebas lo que te ametezca y puedas estar el tiempo que quieras en tu box privado, al que hemos añadido una televisión y Top Tracer para que también puedas jugar y disfrutar por todo lo alto. ¿Te vas a perder? Todos los jueves, viernes y sábados en el Centro Nacional de Golf.